¡Muy va a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy estamos aquí junto a Extreme Raid y chicos vamos a hacer un cambio alucinante a nuestro mando de Play 4. Vais a tener en la descripción el enlace a sus redes sociales y a su página web que vais a flipar con todo lo que tienen. Ahora sí vamos a transformar nuestro antiguo mando en un mando gaming de última generación. Bueno chicos lo primero voy a enseñaros lo que viene dentro de las cajas vale aquí por ejemplo bueno viene también el manual de instalación para que lo sepáis y todo vale viene súper súper completo con todas las cosas que vamos a necesitar vale lo podéis tener claro que no os dejan solos vale vais a tener todo el proceso de cómo hacerlo veis aquí viene con todo 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 es que hasta hasta las pinzas los destornilladores pequeñitos lo tenéis absolutamente todo y como ya digo también con un manual de instrucciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues por esta caja tenemos lo siguiente y son las carcasas para el mando. En este caso han venido estas dos vale que he podido elegir yo ya que ellos me han dejado elegir las que yo quisiera y he elegido esta en rojo y esta que es como un morado rosa que también está súper súper guapa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicos, pues ya tendríamos por aquí el mando acabado. Es guapísimo, la verdad, pero sí tengo que decir algo, y es que creo que si no tienes algún conocimiento previo de esto, es un poco complicado, la verdad. Yo creo que es un poco complicado para alguien que no tenga mucho conocimiento o que no tenga uno previo directamente, porque la verdad no es algo sencillo. Pero bueno, luego por aquí, chicos, tenemos esto, que es una base para ponerle al mando, para que lo dejemos ahí apoyado. Vamos a sacarlo. ¡Uh, qué bonito es! Se siente bien, ¿eh? Es muy bonito, es muy bonito. Pues ahora voy a ponerlo aquí. Y listo, chicos, para cuando queramos pegarnos la viciada, ¿no? Pues nada, chicos, lo he dicho. Me gusta mucho, ha quedado muy chulo. Claramente yo tampoco soy un genio de esto, lo he intentado hacer lo mejor posible. Yo creo que a lo mejor, pues, si tienes conocimiento previo de esto, perfecto. Pero si no, a lo mejor es mejor que te lo dejes en mano a un profesional para que no estrofese el mando. Así que, pues nada, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Dejad un like si te ha gustado, suscríbete. Y nos vemos muy pronto con mucho más por el canal. ¡Hasta pronto!